Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este capítulo extra vamos a decirle del Resident Evil Revelaciones 2 donde vamos a sacar el otro final, sacamos en el Let's Play cuando jugamos sacamos el lado malo diríamos y en este extra vamos por el lado bueno estuve comprando algunas cosas, en realidad jugué el juego completo del episodio 1 le desbloqueé el traje a Barry, tiene el traje clásico de Starz del 19-1 y esta ballesta que se compra también hay que desbloquear, después pasando el episodio 4 y te cuesta 10.000 pb, es una ballesta no muy poderosa, una edición infinita pero sirve, funciona bastante bien, lo único que tiene es que el rango al terminar un capítulo te da solo rango C, pero no importa, total es para ver el otro final y nada más que eso así que bueno, vamos a buscar a esta chica, Alex perfecto, 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 bueno esta parte ya conocíamos verdad o mentira, solo yo soy de verdad, lo falsa debe morir, solo yo soy de verdad, eres falsa, Natalia ¡Ah! ¡Lotty! ¿Qué le has hecho? ¡Lotty es mi amiga! ¿Por qué, Alex? ¿Qué tienes en contra de ella? Verdad. Mentira. Desechas lo que se te ha dado. Desechas tus recuerdos. ¡Falsa! Acá les voy a mostrar, acá hay un... ¡Uy! Les voy a mostrar la... el arma. Ehm... ¿Es esta la ballesta? Y también compré esta. La Chicago... Type Twinir es, supuestamente, dice, la mejor pistola ametralladora. Pero tiene un daño de 90 y tiene solo un lugar como para agregarle algún... alguna mejora, entonces... No... No me gusta usarla, no. No le veo el... el sentido. Así que, bueno. Estuve viendo también que depende cómo vamos pasando. O sea... En la parte de... de la alcantarilla, de cuando vamos con Claire y Moira, si no activamos las válvulas... Es... El curso del... del agua, que abre una compuerta y cierra la otra. Bueno, si no hacemos eso, vamos por otro lugar, donde encontramos un baúl que no... Que no... Que no podemos agarrar si no vamos por ese camino. Así que... Conviene hacer las dos... las dos formas, como para ir agarrando todos los... Los baúles y eso... Los baúles y eso... Yo estoy que no hace cable, si no me caía... En lugar de apretar una tecla, apreté la otra... Y bueno... Llegamos a Alex... Vamos a ver cómo nos va esta vez, la... La vez pasada, costó mucho. Todavía puedo destruirte... Tengo que destruirte... ¡No! ¡Listo! ¡Natalia! Ahora no puede ser... Ahora comprendo lo que sentiste, Albert... Vivir no me basta... Quiero trascender... ¡No! ¡No! ¡Qué maestro! ¡No! 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 ¡No vas a llevártela, Veskai! Parece el lector si salga en la escena, que salga... corriendo de espalda... Bueno Y al haber usado prácticamente todo este capítulo Solamente la ballesta Tenemos las municiones de las armas A caño, no podemos agarrar casi nada ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo nos va con esta mujer? ¿Dónde estás? ¿Por qué la odias, Taktor? ¿Dónde estás? Allá abajo está Es bastante alerta en recargar No Bueno, vamos a No, pero no puede ser Y en ese camino Diferente que encontramos Agarré una mejora que se llama Perforación Ya que la van a Y las balas perforan No, pero si ya Ya había pasado Ya te moriste En serio Ok, estoy bugeadita Ah, no Estaba tirada No me va descansando No te vayas Ah, en el resto justo estaba recargando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ¿se moriste? Qué pena No duró nada Parece que teníamos municiones Para Capítulo El Capítulo anterior Costó mucho matarlo Hasta ahora va todo igual Está la escena esta Quim Un 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 la barra no fue Moira pero miren a usted ¿Has hecho todo esto por mí? Siento haberte hecho esperar medio año ¡Mierda de tecnología! ¡A la mierda con ella! ¡Corre! ¡Por la escalera! ¡Por la escalera! ¡Por la escalera! ¡Por la escalera! Jajaja Autoriza esto Zorra Moira, lo siento mucho, estabas en peligro Y has venido en helicóptero con un rifle de francotirador y has sido brutal, así que cállate Yo me ocupo de esto ¿Seguro que no me necesitas, Barry? Digo... Papá Siempre te necesitaré Pero ahora... Tengo esto ¡Te cubro desde el helicóptero! ¡No! ¡No! Dios, mírala ¡Ven aquí, huéscarembra! ¡Barry! ¡Atráela! ¡Voy a intentar cogerla! ¡Voy a atrasar a ti y a tu maldeita familia! ¡Manten la distancia, Barry! ¡Te cubro! ¡Vamos! ¡Sí, sí, duele eso, eh! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dímelo a mí! ¡Toma! ¡Coma! ¡Señorita! ¡Coma! Duele, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ya no tiene salida. No tiene salida. ¿Cuándo es que se muere esta mujer? ¡Cler! ¡Dónde está el arma grande! ¡Revienta eso! ¡Lo tengo! ¡Ahora sí! ¡Cambia la película! ¿Dónde está? ¡Hora de acabar con esto! ¡Agarraos! ¡Esto se va a mover un poco! ¡Muy bien! ¿Que cambio el de Claire con el cabello corto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Moira, mira... Ya sé que debería haberte dejado tu espacio. No pasa nada. Te di motivos para preocuparte. Has sobrevivido por ti misma, Moira Por supuesto que sí Como una buena Barton Bueno, dejemos que los chicos hagan limpieza ¿Y qué vas a hacer ahora, Barry? Ahora voy a volver a ser padre Y bueno señores, sin más que decir, ahí está el segundo final O el primero, depende del modo en que pasa en el juego Está bueno, está bueno este O sea, el tema de Alex Que da más guerra, da más lucha al final Sobreviven todos En el otro final sobrevivió solo Claire y Barry Y que estuvo lindo, estuvo interesante Y para mí, de mi punto de vista Como te dije en el final del anterior gameplay Es un buen juego, muy buen juego Carente de muchas cosas De gráficamente y otras cosas Pero el juego en sí es bueno, es divertido Y recomendable para los que quieran jugar Ahora que el juego funciona bien con los parches correspondientes Que tuvieron que meterle parches Ese fue uno de los problemas Agregaron el modo pantalla partida El modo raid que decían Que ahora se puede jugar en PC Pero únicamente con dos mandos de Xbox O sea, no me parece tampoco Pero bueno Ellos son los encargados La gente se quejaba por lo que no tenía Yo le dieron Ahora con las reglas de ellos siempre Pero bueno, ya Este... Nada más señores Un gustazo haberles traído el gameplay completo Y esta parte extra Este capítulo Así que nos veremos en próximas aventuras Y un placer Gracias por el tiempo a todos Y chau chau Así que está en China ahora Está bien Bueno, dile a Pías que cuide de él Papá, vas a vestirte de una vez Claire va a llegar en cualquier momento Vaya, lo siento Polly, ¿has visto mi chaqueta? Natalia, ¿estás arriba? Baja y prepárate Una jaula Salió a buscar un pájaro Pero El pájaro se fue El pájaro Ha cambiado Deseá 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 Deseá